Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos un domingo más, un domingo especial, porque esta semana ha habido review del S9 Plus y lo estamos sorteando todavía. Sí, así que aprovecha, tienes tiempo todavía, pero yo que tú iría participando porque no pierdes nada, tienes un montón de opciones, puedes ver vídeo, puedes hacer mil cosas para participar, así que hoy pregúntale porque la semana pasada no hubo. Estábamos en el Mobile. Estábamos ahí, mira, justamente la semana pasada estábamos en la presentación del S9. Ay, fíjate, ay, yo creo que no, pero bueno. Bueno, pues vamos a comenzar, la verdad que oye, qué semanita el Mobile, eh, mucho cacharrito, pero bueno, ya habréis visto cómo se habla de todo. Sin más dilación, vamos con David Vera que nos dice, ahora que sale el S9 y la bajada de precio que conlleva el S8, ¿no será el momento de comprar el S8? Un saludo. Pues David, esta es una de las cosas que más nos habéis dicho en el análisis porque tenéis más razón que un santo y en la valoración nacional hicimos. El S9 Plus es de los mejores teléfonos que hemos probado en la historia, pero sí que es cierto que el rival lo tiene en casa. Sí, es una evolución, una ligera evolución, ya pasó, eh, un poco con el S7, del S7 al S8, que no hubo un gran cambio y mucha gente en su momento pues se planteó el comprar la generación anterior. Ahora me sigue pareciendo una muy buena opción, hay que entender que bueno, Samsung ya ha partido de un gran nivel, ha mejorado ligeramente, pero claro, el otro está a un muy buen precio. Lo que no tengo claro es si ahora realmente habrá otra bajada de precio con el S8, que ya está un precio muy suculento, ¿no? Yo no creo que baje. Claro, yo creo que ya a estas alturas del partido no, o sea, que justo con la salida del S9 no ha pegado un bajón. El bajón se ha hecho progresivo durante todo el año y el precio que tiene ahora, pues vamos. Sí, veremos si acaba, yo con el mal corazón se me hace muy difícil ver un S8 a 350 euros, como puede haber llegado un S7 Edge, no lo creo, ¿no? Me parece un dispositivo más premium, no creo que se hagan su... es que se va a tirar piedras sobre su tejado, o sea, si ahora ya es difícil como lo pongas por 350 pavos o 400 de aquí a poco, hostia, es muy difícil decirle que no. Sí, sí. ¿Jesua? 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 ¿Jesua sí? Un saludo, ¿Jesua desde aquí? ¿Vale la pena comprar el Note 8 versión de EUA por 710 euros o mejor me espero al S9 Plus? Pues otra pregunta y evidentemente hemos cogido varias del S9 porque hay muchas preguntas que es actualidad absoluta. Y en este caso, por 710 euros y mejor al Note 8, para mí lo que vas a ganar con el S9 Plus es más autonomía y poco más. Y las mejoras de las típicas que ya analizamos, por lo demás, con el Note 8 te llevas el Stylus y el Stylus. Sí, básicamente, el Note 8 la gran diferenciación que tienes es esa, ¿no? Si quieres un Stylus, vamos, no te lo pienses. También te digo que, hombre, 710 euros tampoco es que sea una gran diferencia de precio con el S9 Plus, pero bueno. Son 280, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, 200 y pico euros, ahí valóralo tú. Evidentemente vas a tener un procesador evolucionado, vas a tener un poco mejores especificaciones, pero en el día a día lo vas a notar muy poco. Yo creo que, como dice Carlos, a corto plazo, donde más lo vas a notar quizás en la batería. Sí, sí, absolutamente. Vamos con Cristian Rincón, que sale con su guitarrica. ¿Saben cuándo saldrá a la venta el Moto G6? Pues no, la verdad que no. En el modo de buco lo estuvimos investigando, a ver si encontrábamos algo sobre el Moto G6, pero no hubo forma. Así como el año anterior sí que tuvimos novedades de Motorola este año, tampoco hubo ningún pronunciamiento oficial. Así que estamos con la expectativa. Supongo que no tardará por fecha, pero no sabemos nada. Jacob Cuevas, como cuando los topes de gama suben un vídeo, el día que no te toca trabajar a esa pequeña parte de mi vida, le llamo felicidad. Muy bien, Jacob. Hombre, subimos vídeos todos los días, quiero decir, o sea, trabaja o no trabaja, tenemos un vídeo. Pero claro, el día que no te la baja lo puede paladear, lo puede ahí degustar. Eso mola si te toca la review del S9 Plus, o la review de un tope de gama, o un sorteo internacional. Pero si el día de fiesta te toca el análisis de un Asus, no sé qué. Bueno, pero el tío disfruta con nuestro engagement, con nuestra comunicación, con nuestro rellete, con el terminal. Muy bien. Venga, métele, que me he leído todas las primeras. Venga, va, joder. José Mari Rodríguez Montero. ¿Qué ha pasado con Project Ara? Live para que lo vean. Pues no sé qué ha pasado, la verdad, pero han desaparecido un poco de la faz de la tierra. Y Project Tango. Y otras muchas cosas. Se han ido quedando por el camino, la verdad que estamos viendo, bueno, es normal, este tipo de cositas. Se la juegan un poco, se tiran a la piscina y luego estamos viendo que en el día a día no... Pero bueno, no le den por muerto, que me extrañaría que en los próximos meses igual asoma la patita. Yo creo que lo que decías de Tango, yo creo que ha mutado un poco lo de los stickers VR. O sea, que sí que realmente ha tenido una implementación práctica. Pero Project Ara sí que es verdad que en principio no. Que igual un día resurge de las cenizas, pero de momento... ¿Cuál ave fénix? No lo parece, la verdad. Continuamos con Ricardo Ernesto Magaña Rendón. ¿Todo bien? Todo ya. Hola, topes de gama. ¿Por qué los fabricantes de teléfonos en sus gamas media premium ponen procesadores Snapdragon 660 y no se van por procesadores de gama alta pasados? ¿Cómo podría ser un 808 o un 830? Bueno, es una buena pregunta. Seguramente el motivo principal tendrá que ver con el precio, ¿no? Al final, las diferencias entre estos procesadores es, evidentemente, el rendimiento. No son procesadores iguales, con lo cual unos rinden mejor que otros. Pero también muchas veces son capacidad de habilitar o deshabilitar cosas, ¿no? Cosas como formatos de grabación a tanto resolución o frames por segundo, carga rápida para el dispositivo, etcétera, etcétera. Normalmente, muchas de las diferencias entre un procesador de gama media y de gama alta tiene más que ver con estas cosas que no tanto con la capacidad de proceso como tal. Pero bueno, intuyo, no lo sé, pero que cuando van a comprar los diferentes procesadores será razonablemente más barato el 660 de turno que no el gama alta, claro. Muy bien, sí, piensas a todo igual. La SAE23. Carlos, luego te compraste la funda del iPad. Me encanta si ves esto, porfa, deja el link. Comprar, dice. ¿Eh? ¿Me la has comprado? ¿Te has comprado? ¿Te has comprado una funda? ¿Está? Muy bien. ¿Se cayó un camión o no? Está haciendo una broma, Carlos. ¡Ah, no! Está haciendo una broma porque como nos compramos poca tecnología. ¡Ah, coño! Ahora estaba yo de Raya Issue. Y yo no entiendo nada. Pues fíjate, pero es que yo soy un chico de contrastes. Igual soy capaz de comprarme algo muy caro y ser un rack a la que te cagas y comprarme la funda del iPad Air de primera vez. Está bien, ¿no? Está fantástico, estoy encantado. Me la recomiendo a un compañero del sector. ¿Cuánto costó? 25 euros, tío. Me quería comprar la nueva, me costaba un 80 y pico. Es Logitech, ¿no? Digo, si es que no la voy a utilizar. Sí, es Logitech. O sea, si para la que la quiero es para que se proteja y poder escribir de forma puntual algo. 25 pagos, lo dejamos en el enlace aquí debajo en la descripción. De verdad, estoy muy, pero que muy contento, cuesta poco. Y además, es gordita, que tiene su contrapartida, pero se me ha caído un par de veces y no le ha pasado absolutamente nada al iPad. Siempre es bueno. El hecho de que por detrás esté protegido, te digo que es una garantía. La funda sea gordita siempre da mayor protección. Pero te resta sensibilidad. Oscar T. Corté. Tú tienes que evaluar aquí lo que estás buscando. Like por el que echamos el pobre, las gafas de Carlos, emite a Carlos. Déjame tu gafas. Imitadlo no lo voy a imitar, pero me voy a poner su gafas. A ver qué te parece. Tengo bastantes cosas características aquí. ¿Tú qué? ¿Has estado por ahí? ¿Tienes alguna gafa? Like para que llamas, haga las reviews. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Me quedan bien o no me quedan bien? Bueno, estoy mareando. Pues si tienes poquísimo. Si tú tienes... Yo tengo 0,75. ¿Cuánto tienes tú? Pues que es igual. Pues a mí no, pues no veo bien. Yo tengo súper poco. ¿Pero no tenemos lo mismo? Pues seguramente no. Vamos con Jonathan GHG. ¿Cómo hacer para recibir sus artículos? Análisis directamente a mi correo electrónico. Muy buena pregunta. Y es que si te metes directamente en la web de www.topesdegamba.com, te va a enviar una notificación en la cual te va a decir ¿Quieres que te notifique cada artículo que recibamos? Le dice que sí. Y te saltará un pop-up cada vez que recibas un artículo de esta web. Muy bien. Qué guay, ¿eh? La gente allí con voluntad para leer nuestra web. Así me gusta. Mira, Luis Alexander nos dice Realmente no sé por dónde publican las preguntas o cuándo lo hacen. Porque normalmente no veo los vídeos de una vez. Pero me gustaría, ahora que salió el S9, muchas personas de diferentes países tienen una duda. Quizás la misma, mía o parecida. ¿Qué me compro? ¿Un S9 o un S8 Plus? ¿Qué piensan ustedes que es lo mejor? ¿Sabes ustedes de República Tónica? Bueno, ya hemos hablado un poquito, ¿no? Sí, yo había pensado... Es que no creo que sea necesario de incluso hacer un vídeo de... Me ha preguntado muy larga para algo tan concreto, ¿no? No, pero está bien. Está muy bien. Podríamos hacer un vídeo entre el S9 Plus y el S9... Pero es que es muy... Bueno... Es que es como excesivamente obvio, ¿no? Pero va a tener visita. Eso sí. Pero contra el S8 Plus o contra el Note? Contra el S8 Plus, ¿no? Tiene más sentido. Contra los dos. ¿Pero es que la hagamos? Yo creo que... Sí, lo podemos hacer. Tenemos los dos móviles aquí. Yo creo que el S8 Plus tiene un poquito más de sentido, ¿no? Sí que es verdad que al final el Note tiene algunas cosillas que ahí sí que son más interesantes, pero al final yo creo que el que se compra un Note es sobre todo por el Stylus. Y el Stylus, hay gente que no usa para nada, pero quien lo usa pues le da otra dimensión, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí que es distinto. Y yo qué sé, comparativas que vamos a hacer seguro contra el Pixel, contra el iPhone X seguro, que son los dos rivales así un poco de otras compañías. La cosa es, ¿queréis que la hagamos contra el S8 Plus? Tiene sentido. Para mí sobre todo es que veáis la diferencia fotográfica. O sea, para mí sería, ya sabes todo. Claro. Las fotos, ¿cuánto ha cambiado? Es como un poco lo más relevante. La batería también puede ser interesante. Sabes cuánto ha cambiado. Estaba muy bien la del S8 Plus. Yo creo que ahí... Pero saber cuán realmente es la diferencia. Igual la diferencia es media horita de pantalla o es una hora y media. O sea, estas cosas yo creo que son interesantes. Bueno, en fin. Ah, y luego contra los que salgan. Porque ahora van a empezar a salir, ¿eh? Los G7, los Rumba. Ahora vendrá Huawei, ahora vendrá Xiaomi, o sea que vamos. ¿Cuánto salía? Al final de este mes sale Huawei, ¿no? 27. 27. Muy bien. David Paleo, Paleo. No sé. La mejor marca es Xiaomi. Tiene de todo, hasta calzoncillos. Calzoncillos no sé. Pero ¿sabes lo que tienen en Barcelona? A ver, no la tienen. Tienen toallas, tío. Vendían toallas. ¿Como los portugueses? Toballas. Venden toallas, tío. Y boligas, ¿no? ¿Pero por qué venden toallas? Yo tengo un boli de Xiaomi. Es el mejor boli que he usado. ¿Sí? ¿En serio? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Qué tiene? ¿Por qué es el mejor? No, pero se nota. Se nota que está bien. ¿Sabes? No es una tontería. Que un boli de mierda ahí que no escribe bien, suelta demasiada tinta. Cambia esa... Y como que te apetece escribir. Pues venden toallas. Y dicen que son muy buenas. ¿Es que estás probando una toalla buena? Por el tacto, ¿no? ¿El tacto o por la absorción? Bueno, yo le voy a de la mano. Porque el tacto... Pero que hay algunas que absorben muy bien, pero rascan un poco. Eso es un putado. A mí no me gusta. Claro. Pero... ¿Utilizas diferentes toallas para las diferentes partes del cuerpo? Sí. Uso dos. Una para la cabeza y otra para el cuerpo. Pero para mí no hay nada peor que esas toallas... Es por si te frotas alguna cosa en no... No, porque me gusta. Tengo mi manía. Pero a mí lo que no soporto son esas toallas tan suaves que no secan. Ya. ¿Has probado esas? ¿Qué haces así? Y dices, sí, muy suave. Pero estoy más mojado que antes. Y la toalla está mojada y todo... Esa es puta mierda. Está feo eso. La misión de una toalla... Secar. Sí. Si no secas... ¿No? Sí. Pues nada. Es que... Me indigna. Pues Xiaomi tiene de todo. La mejor marca. Hombre, no sé si es la mejor, pero sí que es cierto que tiene absolutamente de todo. A mí es una de las cosas que me gusta. Que igual te compras un portátil, un wearable, dispositivos baratos, dispositivos caros, bicicletas eléctricas, televisiones... Es muy para ser fanboy. Es fanboy y tenerlo todo. Sí, realmente puedes tener todo. Por cierto, yo quiero... Esto es a título personal. Me quiero comprar la cama de seguridad de Xiaomi con esta 30 y pico pavos. La analizaremos. Venga, Sebastián Yatra. Nos dice... Sebastián Larraoui. Todos son amigos de Yatra. Todos los que son... Van en Jetpivalo juntos. Todos los que tienen pasta rufa, no es amigo del... Se quitan la camiseta juntos. Me gustaría mucho hacer un día un Pregúntale con Very Important Person. Así en plan... Esta pregunta nos la envía Daddy Yankee. Oh, me haré un montón. Eso es verdad. Estaría guapo, ¿no? La funda está dura. Y tú vas a ir jugando con sus canciones. Estaría muy bueno. Puto aún, ¿no? Me gusta mucho. En fin. Bueno, Sebastián, ya que la partida sale del XP... del Xperia XZ2 por posición del lector de huellas y estéticamente lo descarta de mis opciones, ¿realmente se valora tanto lo nuevo del S9 Plus? Por ejemplo, sus cámaras. Si están a la altura del Pixel 2, pero es mejor. El procesador, los AR emojis, lo veo hoy en día lo mismo, al mismo precio en Orange y sin ser la pantalla. Y el Jack todo decanta por el Google. ¿Cómo lo ven? Saludos de un uruguayo en igualada por... Joder, me ha gustado leerlo. A ver, que no te gustara el Xperia XZ2, entonces pregunta si las novedades del S9 Plus son suficientes. Carlos, tú has estado a fondo con el S9 Plus. Yo te digo una cosa, llevamos con esto ya no sé cuántos años, un montón de años. ¿Con qué? Aquí, en el tingla. Pues desde el 2010, ocho años. Ocho años, ¿vale? O sea, hemos probado, no creo que haya mucha gente que haya probado más teléfonos que este señor y yo. Yo tengo la sensación que el S9 Plus, que es el... puede que sea el mejor teléfono que he probado nunca en el sentido de que es que no le falta nada. para mí, falta hacer la comparación, pero a mí me parece mejor la cámara del Pixel 2 XL todavía que la del S9 Plus. Es difícil de explicar, pero el Pixel tiene ese intangible de que ves la foto y dices, joder, ¿sabes? O sea, tiene ese algo que es difícil de explicar que hace que sea un poco mejor. Por lo demás, diseño, pantalla, el audio, el que tenga Xenia 3.5, que la batería está muy bien, que tengas el Samsung DeX, que tenga la posibilidad de que sea Dual SIM. Ya, ya, ya. Tiene todo eso y me parece el teléfono más redondo que he probado nunca. Que es caro, que hay rivales que igual por relación de precio, lo que quieras, pero si el dinero no es un problema, me parece mejor teléfono, el S9 Plus, que el Google Pixel 2. Luego ya entraremos que si tú eres una manta de Android, si para ti la fotografía es especialmente mejor, pero si no, mi valoración es que es el teléfono más redondo que he probado nunca. Ya lo hemos dicho muchas veces que el Google Pixel 2 XL es un teléfono. A mí, por ejemplo, es el que más me gusta, pero está muy lejos de ser perfecto. Tiene algunas cosas que claramente palma. Tú ves la pantalla del Pixel con el S9 y con otras pantallas. Con el diseño también. Con el diseño. O sea, hay conceptos, pero bueno, sí que es verdad que al final es lo que dices también. Llega un momento en que estamos sacando teléfonos cada 12 meses. Pues oye, también es que tampoco se puede reinventar la rueda todos los años, pero bueno, sí que es lo que dice Carlos, Samsung al final siempre haces, o sea, que es muy completo, muy de todo. Pero en este tema la sensación de que ya no hay más. Tendrían que hacer algo, tendrían que sacarse unas de la manga porque ahora sí que han corregido lo que le faltaba al S8, que ya era casi perfecto, le faltaba, que si el sensor, que si el reconocimiento facial todavía era lento, ahora se ha mejorado. La cámara es un poquito, hostia, ahora ya, ¿qué coño le metes? Es un poco difícil. Pues nada, dentro de 12 meses, Carlos, lo sabremos. Es nuestra presentación. All Pits Fit, este tío está muy fuerte, ¿eh? No se puede estar más fuerte, ¿no? Aparte, es de eso que se pone el aceite ese de competir. Es que yo creo que este tío está compitiendo, ¿no? Sí, sí, bueno, ha competido. Y ha ganado, porque lleva una medallica. Es verdad. No sé de qué color, pero... Curioso, ¿eh? el betún este que se echan, porque realmente cambia mucho la apariencia. O sea, que evidentemente está extremadamente fuerte y seco, pero que luego lo veis en un día normal y no tiene tampoco esa apariencia tan extrema. Hombre, si tú y yo no esperamos estar haciendo y no sé cómo que debería pasar. Como este no. Eso te lo digo ya. Pero que joder, que el aceite... Hostia, me lo he imaginado por un momento, ¿sabes? Te cambia un montón el aspecto, ¿eh? Oye, muy bien. Ahora lo estoy puteando porque normalmente las preguntas lo ponemos en la fotografía. Rodrigo, no sé, te vas a tener que buscar la vida en edición para ponerla, porque esta imagen de este suscriptor... Vale la pena verlo. Tienes ahí. Por cierto, yo... Es un comentario absurdo. Yo, a cero mucho, me di cuenta que hay un chico que estudiaba conmigo hace un montón de años que se dedica a esto ahora, tío. ¿A qué? Es que compite. ¿A YouTube? No, es que compite en el culturismo. ¿Es un bodybuilder? Bueno, o sea, ya estaba muy fuerte, pero ahora ya es en plan... ¿Body fitness o qué que te voy? Bueno, de estos, no sé. Está extremadamente fuerte. Un saludo más desde aquí. No sé si me sigues, pero aquí estamos. Necesito un teléfono para mi madre, por no más de 200 dólares. Ella no es muy de redes sociales, así que la prioridad sería fluidez, porque odia que el Galaxy S5 que tiene se le frisa. Y batería. Gracias. Y la hay para que lo vean. Yo, por no más de 200 euros... Para competiciones he podido haber tirado un poco más. Un poco más. No, porque se lo gasta todo en el aceite. Y en los batidacos. Y en los batidacos. Oye, yo por menos de 200 pavos con batería, tío, el Redmi 5 Plus es el teléfono que me va a doler en la boca recomendar. Exacto. Narro, Narro. Sí, Narro. Nos dice, me encantan vuestros vídeos, no me pierdo ni uno. Mi pregunta es, ¿qué haríais vosotros comprar el S9 Plus o comprar el Note 8? Muchas gracias de antemano. Joder, macho. Sí. Mucha gente otra vez con la S9. Con jugarlo. Mucha gente pregunta esto. Yo otra vez, yo también he venido utilizando el Note 8 y el Note 8 solo te va a aportar Stylus por lo demás. O sea, para mí es más ergonómico, con el S9 Plus, es ese poquito más pequeño que hace que sea un poco más ergonómico y tiene más batería. O sea, por mí, si no quieres el style yo me he comprado el S9. Sí, sí, yo seguramente también. Hola TDG, nos dice... Milton Pérez. Milton Pérez, es cierto que la Gcam, la aplicación de cámara de Google, la tengo instalada en mi Xiaomi Mi A1 y ese HDR Plus de los Pixel es lo máximo. Además, la estabilización y calidad de vídeo increíble. No os puedo pedir más. Vale, no es una pregunta, sino es una afirmación que, bueno, la verdad que es algo que hemos visto, al final, cuál importante es el software y hablábamos, me gustaría coger el Pixel 2 XL y quitarle la cámara de Google y meterle la de algún fabricante para saber exactamente hasta qué punto es el hardware, el software... Ahora tú coge la cámara del Samsung S9 Plus y que lo trabaje Google, por ejemplo, y me pongo yo ahora. ¿Qué pasaría? Felicidad absoluta. Claro, claro. Sí, sí. Y Miguel está preparando un vídeo en Topes de Gamba Plus en el cual voy a explicar este proceso. O sea, no es pálido para todos los terminales, pero intentaremos ponerlo de una forma sencilla, sobre todo para la gente que tenga un teléfono económico. Claro, ahí es donde más. Porque vais a alucinar, de verdad. Total. Alonso Fabián, ¿qué cámara usa para grabar a 4K 60 frames por segundo? Pues la GH5. De Panasonic. Y terminamos ya, Carlos, con la última. Mira, Cinex nos dice, ¿qué os gusta más, Qualcomm o Exynos? Perdón si no lo escribís bien. No, no está bien aquí. Pues no lo sé. Es difícil comparar porque hay pocos terminales con procesadores Exynos en el mercado, quitando los Samsung, sobre todo en gama alta, que es lo que utiliza. Se podría comparar, por ejemplo, con el S9, que se comercializa con dos procesadores en función del mercado. Se podría hacer una comparación directa y ahí es donde realmente se vería cuál es más eficiente energéticamente, cuál da mejor rendimiento. Sí, yo el otro día he leído un artículo que decían, que ya pasó con el año pasado, que Samsung, como que hacía un poco la otra C14 en la World's Benchmark para que no hubiera tanta diferencia entre el Qualcomm y el Exynos. O sea, dando a entender que el Qualcomm era mejor procesador todavía y tenían que hacer un poco alguna triquiñuela para que en los resultados finales la gente que se compraba el Exynos le dijera vaya putada, ¿sabes? El Qualcomm es mejor. Así que parece, por lo menos sobre eso, que el Qualcomm debería ser un poco más potente. Por lo demás, a efectos prácticos, en el día a día, en tu uso diario, no creo que seas capaz de apreciar esas diferencias. Claro, sí, sí, ahí está el tema. Luego está el tema de los benchmarks también, es que es complicado, porque luego ves benchmark donde el S9 barra el iPhone y luego ves benchmark donde el iPhone barra el S9. Y dices, ¿cómo puede ser? Porque son benchmarks distintos, miren cosas distintas, de maneras distintas, etcétera, etcétera. Con lo cual, a ese nivel, pero bueno, sí que es verdad que lo que hemos probado funciona muy bien los dos, hace un buen consumo energético, que eso también es muy importante y es de las cosas Muy bien, así que nada, este ha sido el Pregúntale a Topes de Gama, una edición más, como veis, evidentemente, bastante monopolizado por el tema del S9 Plus. Otra vez, recordamos, tenemos un sorteo internacional vigente de este terminal, tienes bastantes días para participar, tienes un montón de opciones que puedes llevar a cabo para llevártelo, así que nada, participa porque igual te lo puedes llevar. Así que nada, señores, venimos mañana con toda la información, mañana ya noticias normal, ya sabéis, esta semana han estado las conclusiones del mobile y demás, pero esta semana ya noticias, nos olvidamos un poquito del mobile y empezamos de nuevo. Adiós.